En el jardín del placer, corte una flor con esmerón, corte una flor con esmerón, y en el jardín del placer, y hoy te la voy a poner, y en el peinado lucero, si me llegas a querer, así como yo te quiero. Mariotero, lero, lero, y el chocolate con pan francés. En mi taza no lo tomo, porque no tengo a quién, pero si usted me lo bate, con gusto lo tomaré, pero si usted me lo bate, con gusto lo tomaré. He llegado a tu aposento, por ver si te puedo hablar, por ver si te puedo hablar, he llegado a tu aposento, quisiera con el aliento, ser un pájaro y volar, decirte en mis sentimientos, que no te puedo olvidar. Mariotero, lero, lina, y el chocolate con pasacina, en mi taza no lo tomo, porque no tiene Cristina, pero si usted me lo bate, lo tomaremos ancina. Pero si usted me lo bate, lo tomaremos ancina. Subí a la torre del morón, por ver si ya amanecía, y ahí me encontré un tesoro, que muy clarito decía, y envuelto en letras de oro, y era el hombre de María. Mariotero, lero, lero, lé, y el chocolate con pasacina, en mi taza no lo tomo, porque no tiene Cristina, pero si usted me lo bate, con gusto lo tomaré, pero si usted me lo bate, con gusto lo tomaré. Y esa mañana todos despertaron con granitos, pero con granitos de azúcar, amor en los labios. Y solamente se dieron cuenta de ese azúcar, amor, aquellos que al despertar, se van a dar.